A la hora de la verdad, una forja, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos podrías, para un usuario normal, para una persona que quiera acercarse a la forja, qué podría hacer? Realmente no es nada más que una maquinita donde ponemos las cosas, donde diferentes desarrolladores, pues, diferentes tipos de perfiles van a ir poniendo cosas. Hay los administradores, que es el que implementa esto, lo pone, y a partir de ahí, imaginémonos que vino Josemi y nos dijo, oye, pues yo puedo hacer traducciones, puedo documentar cosas, entonces pide darse de alta y le ponemos como eras un doc writer, ¿no? Hay otras personas que tienen conocimientos de programación, que son los que hemos contratado para que todas estas ideas se plasmen en esa aplicación. Pues esas personas están aquí dadas de alta, como lo que se llaman senior developers. Hay otros, esta persona, el senior developer, es el, digamos, el más técnico, el que mayor capacidad de juntar las piezas que aportan todos los demás tiene. Pero puede tener alevines, aprendices, y hay los junior developers. Está mucha gente que simplemente tiene acceso, no voy a decir que sean mirones, pero que están viendo ahí cosas, pero que además colaboran porque actúan como beta testers. Y sus cosas, lo que prueban, hay unos foros, y nos lo cuentan. Y lo que cuentan, pues estos señores lo ven y vuelven a poner el código en la forja. Este de aquí, pues es el que da de alta a todos estos. Les da, tú quieres escribir código, pues eres capaz de ser senior developer, pues yo te doy el senior developer. Que simplemente quieres hacer traducciones o quieres revisar que lo que está hecho está bien, pues me lo dices, yo te pongo de este tipo o de este tipo. El producto final me interesaría mucho qué hacemos con eso. O sea, de aquí sale una cosa que hemos dicho que se llama, es un programa. En este caso se llama Excel Learning. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque con esta aplicación, tanto José, mi institución, como nosotros en el ITE, vamos a hacer contenidos para los cursos de formación que nosotros llevamos, en mi caso en el Instituto de Tecnologías Educativas. ¿Por qué esta herramienta y no otra? Pues porque se ha visto que es de fácil uso y que al profesorado le gusta. Nosotros con esto desarrollamos contenidos, los empaquetamos de una forma que luego ponemos en Moodle. Desde hace unos años, la política de este departamento del Instituto de Tecnologías Educativas va más allá. Los materiales que generamos con esta herramienta, que es otra de sus ventajas, genera materiales estándares que se pueden utilizar en cualquier sitio. Además, los ofrecemos libre y gratuitamente. O sea, la idea es que todo lo generado con esta herramienta, que se ha modificado, producido y actualizado con fondos públicos, pase no al dominio público, pero que sea de uso público. Y a las personas que les damos la herramienta para que nos ayuden a hacer contenidos, que les pagamos además, les pedimos que esas cosas que hacen, además, también nos dejen ponerla a disposición de todo el mundo con licencias Creative Commons. Ahora ya hay, sabéis que hay un gran debate entre desarrollo de contenidos. O sea, la tecnología es unipresente, pero lo que tenemos que hacer ahora es ponerle, llenarlos de contenidos. Esos contenidos, la política de élite es que sean abiertos, estándares, interoperables y gratuitos. Y para eso lo que tenemos que hacer es ponerle licencias abiertas en vez de cerrarlos con copyright. Esto genera mucho ruido en ciertos entornos, pero nosotros de momento apostamos por eso porque creemos que en el mundo digital no le podemos poner puertas al campo. Y además, no es que no le podamos, es que no debemos ponerle puertas al campo.